El papel de Pinocho de Chauvela Papel Este es el papel que vamos a utilizar hoy para hacer un pupitre con su mini álbum De estos por ejemplo yo suelo hacer unos librillos, los pequeñitos Fijaos, es una colección muy bonita, pero muy bonita que a mi me encanta Esta textura me chifla Fijaos aquí a nuestro Pinocho Con el grillo El libro Luego el jepeto aquí Haciendo Modelando con la madera Algunos trozos que estos se puedan recortar Luego este cosido que tienen la mayoría de los papeles de Chauvela Tiene unos cosidos que son muy bonitos Aquí con el hada La verdad que es un cuento, esta textura es ideal Aquí también hay como una mini historia de todo Y recortado y perdón Es un mix de todo un poco Una de sus aventuras Y aquí algunos recortables Que la verdad es que os agradece estos recortables Y esto que es una maravilla Que aquí en el pupitre vamos a hacer como una pequeña pizarra Y estos son los papeles que hoy vamos a utilizar En síntesis lo que vamos a utilizar es esta 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 para el pupitre de arriba Entonces el resto guardamos Y aquí ya he recortado Algunas partes De lo que va a ser nuestro pupitre Esto que va a ir aquí arriba Esto que va aquí en el medio Y ahora Más o menos es así Y ahora me falta para sentar Y aquí abajo Para hacer que sea más resistente Entonces eso es lo que voy a medir ahora Esta medida Lo que haré es Escanear para dejaros la medida esta Para que podáis hacer ¿Vale? Voy a cortar esto primero Para poner aquí Y otro abajo Para poder Dejar Un pupitre más fino Y aquí lo que voy a hacer es poner Por ejemplo Este que es el cartoncillo Este es De los que vienen por ejemplo La cartulina en montón Suele venir como un cartoncillo Y este cartoncillo Y este cartoncillo que se mueve bastante bien Es lo que vamos a utilizar Para poder poner aquí Pero primero Tenemos que Voy a terminar de cortar esto Después de tener todo recortado Lo que voy a hacer es Con una pintura negra Voy a pasar por todos los bordes Aunque luego lo voy a forrar todo Así por todo Aquí ya tengo Con todos los bordes entintados Todas las piezas Y ahora lo que haré es Forrar completamente Os había dicho Que iba a utilizar Estos tres Y voy a empezar a Forrar La parte de afuera La parte de afuera Pues voy a La parte de afuera La parte de afuera Aquí ya tengo Todo forrado Todas las partes forradas Y ahora lo que voy a hacer es Primeramente Pegar Pegar Y ahora lo que voy a hacer es Por ejemplo Pego primero este Entonces ahora Pongo la cola Y ahora lo que voy a hacer es 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 Entonces en este agujero Entonces en este agujero vamos a poner un pequeño álbum Entonces esto He cortado dos Mira dos Tela de Arpillera Esto que vienen con Como para encuadernar Y lo que voy a hacer es Dos de 30 por 30 por 13 Y pegaré uno con otro Y lo que voy a hacer es Y lo que voy a hacer es Es muy rústico Y lo que voy a hacer es muy rústico Entonces esto voy a dejar que se seque Ahora lo que voy a hacer es Ahora he cortado los papeles que me han sobrado He cortado, he cortado 21 por 12 de lo que os habla, luego lo doblo por la mitad y tengo todos estos aquí tengo tres, aquí tengo tres y voy a ponerlo con aguja y hilo para sujetar aquí esto voy a dejar que se seque bien también he doblado algunas figuras he doblado para poner en la mitad así esto irá aquí esto lo que voy a hacer es entintar todo con 10-3-5 voy a entintar todo además esto cortaré para forrar la parte de dentro de mi álbum este lo voy a poner al principio todo lo que tenía todo lo que es el cuadrado que veis al principio lo he cortado para poder hacer otro mini álbum esto lo voy a entintar todo antes de hacer el mini álbum y voy a hacer otro pequeñito de esto que viene aquí voy a hacer otro pequeñito otro libro pequeñito en realidad me han sobrado todos estos papeles entonces de alguna manera lo voy a utilizar incluso esto que me han sobrado incluso puedo poner dentro hojas esto lo voy a pegar también y ya luego formaríamos el álbum este papel de encuadernar en forma de altillera me envió una amiga que se llama Marta Gómez y por supuesto que estoy súper agradecida dijo que ella no lo utilizaba y dije yo pues ya le sacaré partido y mirad pues voy a hacer un mini álbum esto lo voy a recortar para dejarlo todo igual y esto espero que se seque para luego doblarlo y este también espero que se seque para luego doblarlo mientras voy a ir entintando todas las hojas para poder formar para poder formar el mini álbum y Gracias por ver el video. 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 Gracias.